Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, acaba de finalizar hace escasos minutos el Ubisoft Forward El equivalente a la conferencia del E3 de Ubisoft, no hay E3, pero sí que hay conferencia y sí que hay conferencia de Ubisoft Y como nos tiene acostumbrados Ubisoft en sus conferencias, ha habido 3, 4 gameplays bastante extensos donde hemos podido sacar bastantes conclusiones de los juegos que están por venir Y uno de esos juegos es Avatar Legends of Pandora, el videojuego esperadísimo de la franquicia Avatar Y bueno, pues en este vídeo vamos a ver si merece la pena, si no merece la pena, si me ha gustado, si no me ha gustado y todo eso, ¿vale? Voy a dar mis primeras impresiones del juego en base a lo que hemos visto en el evento de Ubisoft Así que nada, no me enrollo más y empezamos Y bien, para empezar, obviamente, vamos a empezar un poco señalando la fecha de lanzamiento del juego, ¿vale? El juego se ha fechado para el 7 de diciembre de este mismo año Fecha que si me preguntas a mí me parece un poco curiosa, cuanto menos porque un juego de estas características, un juego triple A Un juego que puede optar incluso en alguna categoría a nominarse al GOTY Me sorprende que salga justo en diciembre Esto me lleva incluso a la conclusión de que se puede hasta retrasar y pueden estar guardándose un poco las espaldas de Vale, lo programamos para el 7 de diciembre, pero decimos que luego retrasamos un mes más Y lo dejamos para principios del año que viene, entonces sí que sí, opta al GOTY del año siguiente Es la única cosa, que se estén guardando esa carta para un hipotético o posible retraso de un mes, unas semanas de este videojuego De todos modos, es eso, confirmada, fecha de lanzamiento, 7 de diciembre Por lo demás, el juego, a ver, es un juego que yo particularmente me esperaba otra cosa, ¿vale? O sea, no me esperaba otra cosa en cuestión de gameplay y jugabilidad, porque sí que es cierto que el juego apuntaba a esto Ahora hablaré de ello, pero sí que me esperaba un poco más en términos de gráficos, ¿vale? Gráficamente el juego me ha dejado un poco frío Ya, a ver, es evidente que venimos de una comparativa como son las películas Donde es un portento gráfico y un portento visual Que uno de los principales reclamos para las personas es eso Lo bien que se ve esa película, los detalles que tienen y los modelados 3D Evidentemente estamos ante un entorno de videoconsolas, ante un entorno de videojuegos Y las consolas dan para lo que dan, no dan para ese nivel de detalle que sí que ofrecen las películas Pero esto no es como lo que pasó con el videojuego de Marvel's Avengers Que estábamos acostumbrados a ver a los Vengadores con los personajes de las películas Y luego al ponernos en videojuego nos resultó un poco extraño Esto no va de eso, esto creo que es más porque el juego de verdad Es un juego que tiene ciertas carencias en lo técnico Sobre todo en el diseño de personajes Creo que les falta algún tipo de texturas Las animaciones creo que no están del todo bien A ver, son impresiones que he visto del trailer Del gameplay y poco más, ¿vale? No hemos jugado, evidentemente No sé cómo se juega luego A lo mejor luego jugándoles otra movida Pero en lo que he visto He visto que a lo mejor a los personajes les faltaba algo, ¿vale? Creo que algo tenían que me chirriaba un poquillo Eso sí, los decorados y el entorno del videojuego Me parece alucinante gráficamente Recordemos que este es un mundo abierto Por lo tanto, esto tiene que estar optimizado por algún lado Creo que han optimizado por el tema de los personajes Y lo han dado todo en el tema de decorados y ambiente Porque el entorno, las hierbas, la vegetación Me parece alucinante Un diseño de arte que a mí me ha dejado impresionado Evidentemente viene ya de la película Que tiene un diseño de arte increíble Y creo que me ve mucho de ahí Pero trasladar un videojuego de estas características En unas consolas actuales Ese nivel de vegetación me parece alucinante El brillo del sol y todo eso en las plantas Me ha dejado boquiabierto Y es algo que me ha llamado la atención Así como, ya digo Los personajes me parece que están un poco faltos de texturas Todo el resto portentográfico Se lo lleva el entorno Luego gráficamente Bueno, gráficamente no Jugablemente, perdón Jugablemente creo que es Donde menos sorpresa había Pero donde creo que puedan haber innovado un poco más Y que hubiera sido ahí la sorpresa ¿Por qué? Pues porque creo Que es más Un Far Cry con Skins de Avatar Que otra cosa Tenemos todas las cosas que pueden haber Un Far Cry Tenemos marcación de enemigos Tenemos Campamentos a los que Conquistar, derrotar a los enemigos Tenemos hasta el típico Vigía Que si te ve Va a avisar Mediante un telefonillo A los demás O sea, tenemos Lo típico que tienen los juegos de Ubisoft Y lo típico que tienen los juegos de De Far Cry Solo faltaba No lo hemos visto Pero seguramente Por algún lado haya tal Hay que tener que escalar Para desbloquear parte del minimapa Es Algo pues que a lo mejor Yo esperaba Pues otra cosa A lo mejor Algo más de innovación En ese aspecto Y no que sea tan calcado Y tan clavado A los juegos de Ubisoft Que tenemos antes Es un juego en primera persona Por lo tanto recuerda muchísimo a Far Cry La forma yo creo que Que el gunplay O el disparo de flechas Es flechas explosivas Y todo eso Me recuerda bastante a los Far Cry Y creo que Que el juego A ver El juego Evidentemente Bebe mucho de ahí Es Ubisoft No deja de ser Ubisoft Y Y el juego pues eso Jugablemente es muy Pero que muy Ubisoft Creo que si te gustan los Far Cry Evidentemente ese juego Te va a encantar Si te gusta Avatar Este juego Te va a gustar Si juntas las dos cosas Si te gusta Avatar Y te gusta Los Far Cry Este juego Te va a encantar Para el resto de público A lo mejor Si que a lo mejor Lo puedes probar Por el diseño artístico Que tiene Que ya digo Que es lo que más me ha impactado De lo que hemos visto En el gameplay Pero por lo demás Creo que el juego Es un poco Un poco pues eso Más para fans De ese tipo de juegos O de ese tipo De películas Que de otras cosas Si que tiene novedades Vale No es un Far Cry clavado Evidentemente Tiene esas especies De pájaros Que pilotamos Y desde ahí Podemos atacar Según he visto En el gameplay Me parecía que el pájaro Pues se manejaba Un poquito mal A la hora de Tu disparar Que se movía demasiado Pero supongo que eso es Eso es más Término de 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 espectacularidad En el gameplay Más que luego A la hora de jugar A lo mejor Es otra cosa distinta Vale Ya digo O sea Falta jugarlo Pero por lo que hemos visto Estas son más o menos Mis impresiones Ponerme aquí abajo En comentarios Que opináis del juego Os gusta No os gusta Lo tenéis ganas No tenéis ganas Os esperáis otra cosa Todo eso Me lo ponéis aquí abajo En comentarios Me dais un like Si os ha gustado el vídeo Os suscribís para más Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós